Como te recuerdo en estos momentos que te necesito Como me atormentan tus remordimientos si te hice sufrir Como me haces falta y aunque no soy niño yo te necesito Con tus oraciones, recomendaciones, cuidando de mí A veces te sueño con todos tus hijos echando tortillas También remetando aquel pantalón viejo de mezquilla Ay, cuánto te extraño y cómo quisiera escuchar tus regaños Vierte en el jardín, cómo te gustaba regar tus regaños Cómo te extraño mamá, siento que aún estás aquí Tu cara la miro a diario en mis hijas y en mí Yo sé que de arriba aún cuidas de mí Cómo te extraño mamá, siento que aún estás aquí Tu cara la miro a diario en mis hijas y en mí Yo sé que de arriba aún cuidas de mí Cómo te extraño mamá, siento que aún estás aquí Tu cara la miro a diario en mis hijas y en mí Yo sé que de arriba aún cuidas de mí Cómo te extraño mamá, siento que aún estás aquí Tu cara la miro a diario en mis hijas y en mí Yo sé que de arriba aún cuidas de mí